Estamos en contacto con los exteriores, está Milza Ponte desde Tres Bocas, adelante, buen día de mí. ¿Qué tal? Juan Carlos, saludos a Patricia y a toda la audiencia. Las obras del túnel Tres Bocas, lo que se espera es descomprimir el paso vehicular de al menos 45 mil automovilistas a diario que utilizan este corredor de acceso sur hacia la capital. Estoy con uno de los responsables de la contratista, el señor, el ingeniero Algo Gamarra, sobre todo esto que finalmente se confirma de que las obras sufren un retraso por cinco meses. Diciembre recién va a estar. Así es, el nuevo cronograma de obra establece que el 23 de diciembre tenemos que entregar la obra. ¿Esto por qué finalmente se ralentiza viendo la zona y su afectación? Bueno, y sucede que en esta intersección había muchas instalaciones existentes de Andesal, de servicio, de servicio, unas instalaciones de servicio. Y nosotros se requirió que en su tiempo se trabaje en coordinación con las proveedoras de servicio para que estos servicios no se corten. Los tiempos con respecto a ese escenario de desplegar, de reestructurar justamente la energía eléctrica para que no afecte el servicio, ¿no coincide con el cronograma de las obras? Bueno, y sí, ese fue el principal problema que el cronograma de trabajos de la Andesal no coincidió con el nuestro. Y bueno, y eso, y toda la gestión para incorporar estos nuevos trabajos en ese cronograma. ¿En forma de ajustar, de reducir para esto ya habilitar? Bueno, nosotros ya estamos con un cronograma ajustado de tiempo. Nosotros estamos trabajando ya en jornadas extendidas, los fines de semana, inclusive feriados, para lograr la meta de diciembre. Ustedes a esta altura ya tenían que haber puesto todo lo que es, o sea, la excavación como tal, o sea, el túnel ya se tendría que haber hablado. Bueno, en el... a inicio de año, o sea, realmente finales del año pasado, se tenía pensado terminar en diciembre, en este mes, en julio de este año, o sea, ahora. A fin de mes tuvimos, se tuvo que haber entregado la obra, pero por los retrasos que sufrimos, nosotros... Mostrando un poquito ahora, ¿qué trabajos están hechos? Bueno, realmente los trabajos son subterráneos, entonces no se ven. Bueno, nosotros tenemos ya más del 90... casi 95% de avance en lo que es la fundación del túnel y lo que es la viga, la viga de coronamiento del túnel, ya tenemos también 80% de avance. Pero como todo eso está enterrado, no se aprecia. Nosotros ayer, o sea, esta semana empezamos los trabajos de terraplenado en las colectoras y estamos continuando también con los trabajos de drenaje. Este terraplenado, que son estas calles de arena, que va a ser como un tramo habilitado a partir de agosto para que los automovilistas puedan cruzar, puedan avanzar por el costado de la ruta. Es correcto. El terraplen, bueno, terraplen son las capas inferiores de la parte vial, ¿cierto? Sí. Finalmente esto va a ser asfaltado, y que son las calles colectoras que tienen todas las obras de esta naturaleza. ¿Y eso se hará para la excavación, o sea, para empezar con el túnel? Asfaltado todavía no, todavía no, pero va a tener... se va a hacer un tratamiento para la circulación de vehículos. Un tratamiento... Me refiero a que eso se va a hacer para empezar los trabajos de excavación. El asfaltado todavía no, todavía no, para el trabajo de excavación todavía no se va a hacer el asfaltado. Porque resulta que por el nivel de tránsito, si hacemos un asfaltado, eso puede, sin estar bien terminado, eso puede sufrir deterioro, pues entonces se va a hacer para... ¿Y a partir de agosto empiezan los desvíos? En julio ya van a empezar los desvíos. El desvío ya va a ser en julio. ¿Eso qué va a implicar? Y va a implicar que toda esta circulación que nosotros vemos ahora por la parte central de la obra, se va a dar por los costados. Eso nos va a permitir a nosotros trabajar en la obra principal que es en el medio de la calle, ¿verdad? 23 de diciembre es el nuevo plazo. 23 de diciembre, sí señora. ¿Garantías de que eso no se vuelva a prolongar? Bueno, la verdad que nosotros, si no nos encontramos con ningún otro problema, de verdad que... Porque los retrasos realmente no son imputables a la contratista porque, bueno, nosotros no podemos, así por iniciativa nuestra, cortar los servicios, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos encontramos con ningún otro problema de esa naturaleza, deberíamos terminar ya en diciembre. Perfecto. Aquí están los frentistas que, por cierto, también están muy preocupados con relación a lo que hoy conocen como el retraso nuevamente. Una zona totalmente afectada por el comercio. Emi, vamos a estar luego contigo en contacto con los frentistas para conocer precisamente esa preocupación muy lógica que mencionas, ¿no? Emi, aponte desde Tres Bocas. Ya volvemos enseguida contigo. Los más afectados son los que generalmente, son los que más quieren hablar, ¿verdad? ¿Cuánto que están así? El lucro cesante que hay ahí es impresionante.